Estamos en liquidación justamente de invierno porque ya queda poco. Si bien hace frío todavía acá, en cuanto a la ropa, este es el último mes como que la gente gasta o gasta un dinero importante en algo que sea muy abrigado. Y tenemos tapados a partir de 1.500, esto es sumamente rebajado, más o menos un 30, un 40% de rebaja. Después tenemos también buzos que también están en rebaja, que están más o menos alrededor de 500 pesos. Siempre las promociones son en efectivo. En efectivo, en general de los precios que nosotros tenemos, hacemos un 10% de descuento en efectivo y el precio que está en las tarjetas es de lista, que puede ser en 3, 6 cuotas. Esto es en efectivo porque es muy rebajado y la tarjeta tiene un costo también. Pero más o menos entre 1.500 y 1.600 tenés camperas súper abrigadas. Y después tenés suéter también de lana abrigados, entre 450 y 500, siempre de precios rebajados. Y eso también es muy abrigado. Y la gente pregunta y ve los carteles con el precio y le llama la atención. Así que se ven como caras nuevas, autos. Ya estamos muy mezclados. Cuando nosotros en una época éramos chicos se notaban las caras. Ahora todo el tiempo hay gente nueva viendo en el Partido de la Costa, pero se ve movimiento. Digo, vinieron a tomar un poco de frío los turistas. En general, gente de acá también y turistas también. En la misma proporción, digamos, es así. Hasta último momento siempre se espera. Y más nada, los que tienen comercio que siempre están dependiendo de que la gente entre buscando estrategias, porque no son tiempos fáciles tampoco. Todo cuesta mucho, pero bueno, siempre buscando la forma de cuotas, de rebajas, de carteles, como para que la gente se entusiasme, porque a todo el mundo le gusta gastar, obviamente, es así. Siempre se buscan formas como para que sean atractivos y la gente pueda comprar. Este local se caracteriza básicamente por los buenos precios, porque al ser fabricantes da un margen como para tener promociones de sotercitos de 2 por 500 pesos, sotercitos de 350 pesos. Y bueno, la variedad también es importante, los talles, porque a veces no encuentran talles grandes más que nada, ¿viste? Pero bueno, acá es un local que se caracteriza por eso, básicamente por talles grandes. Y ya nos vamos, obviamente, que a otros precios, porque trabajamos una línea de camperas importadas, que bueno, obviamente que ya estamos hablando de otro valor en precios, ¿no? Pero bueno, son camperas de excelente calidad, hay una línea de suéter también importadas, que es otra tela, pero básicamente se trabaja todo lo que es de punto, todo lo que es suéter de punto. Y a veces aprovechan más que nada las promociones, porque dos suétercitos por 500 pesos no se encuentran en otro lado, ¿viste? Y como hoy más que nada está bastante complicada la situación económica, aprovechan más que nada las promociones. Mira, si pueden tarjetear lo hacen, porque es lo más práctico para ellos, pero bueno, también tenemos el tema de que las promociones son en efectivo, porque es un bajo valor, ¿viste? Entonces, sí, hay mitad y mitad, las dos cosas. Vienen más que nada por suéteres abrigados, camperas, y siempre se llevan algo. Tenés a partir de 400 pesos, si querés un suéter tranqui, después vas aumentando, pero yo creo que entre 400 y 600 pesos un buen suéter te llevas. ¿Le gusta más aprovechar el débito para no tener plata encima o el efectivo? Porque por lo general todo es más barato en efectivo, entonces, sí, pero por lo general es débito y efectivo.